Hoy voy con un record super bueno, nada puede salir mal, creo que voy a superar las 350 monedas, ahora si vamos super bien, ni un error cometí No, que idiota, que tonto soy, no, que hice, no, no pues Bueno gente sean bienvenidos aquí a BHBuggy, les voy a enseñar a como ganar el autociclone en este evento de CoitBlink Saben que yo soy experto en CoitBlink, es uno de mis eventos favoritos, ya tenía mucho que no subía CoitBlink Les voy a enseñar unos pequeños consejos, aquí atajos no hay literalmente, bueno solamente uno que ahorita les voy a enseñar Porque el atajo de aquí de donde están viendo ya no funciona, o sea no te ahorra nada de tiempo así que no lo usen Solamente copien lo del video y van a ser un tiempazo, si quieren superar las 350 monedas que muchos están haciendo 351, 352 lo máximo que he visto Yo puedo hacer 360, 362 pero bueno, obviamente tenemos que ir mejorando cada giro ¿no? Pero estos dos giros que van a ver son muy buenos, más adelante lo voy a mejorar más para dejárselos ahí en una captura Pero con estos me siento también muy bien, muy feliz del resultado Aquí como pueden ver en el primer intento fui dejando muchas moneditas ¿Por qué? Siempre yo intento ir viendo la pista, aunque ya jugué muchas veces en esta pista y ya más o menos me la sé de memoria Quiero ver cómo se controla el auto ¿no? Para en la segunda vuelta clavarla perfectamente Pues la recogida de moneditas ¿ok? Y nada gente, eso del inicio que ustedes vieron donde se me apretó lo de la pantalla ahí Que salió lo del Game Buster No me la puedo creer gente llevaba para hacer 360 y tal Y no puede ser que la haya apretado ahí El poder de Disco Jimmy sí se debe de usar ¿Y por qué lo digo? Porque hay veces que los autos te cierran Y obviamente con el poder de Disco Jimmy los haces bailar Como vean, yo lo lancé aquí y este cabrón ya no me estorba a mí ¿Por qué? Porque yo ya lo hice bailar y se fue para otro lado Igual este de aquí y el que va más adelante Entonces es importante que lancen el poder de Disco Jimmy Para que no les estorben aquí, miren Y como pueden ver en este primer intento hicimos ¿Cuánto vamos a ver? 3.46 La verdad un tiempo bastante bueno y eso que dejé muchas monedas Pero vamos a mejorar este tiempo con el tiempo a vencer Y obviamente ya me voy a colocar en primero con el otro intento Ya nadie me va a bajar porque es un poco complicado manejar este auto Vamos con ello Bueno gente, ahora sí, ¿qué consejo les doy? Primero que nada, no desesperarse Segundo consejo, no derrapar tanto en esto de aquí Solamente den un levecito derrape Aquí también den un... Una ligera derrapada nada más se podría decir Miren, aquí tienen que derrapar de esta manera Vean, yo derrapo pero no dejo de derrapar Solamente para acabar esta curva Aquí sí debes derrapar completamente el derrape completo Al igual que aquí Como pueden ver, yo hice también aquí el derrapo Aunque se me fue un poquito ahí Pero la verdad, como les dije El ciclone en estas curvas de aquí a muchos se les complica Porque se les va mucho de lado el auto Y es porque no derrapan como debe de ser Como aquí, vean Como yo derrapo y agarré todas las moneditas ¿Por qué lo hice? Porque derrape un segundo antes de llegar a las monedas Gente, para que pueda girar bien el ciclone Eso sí les doy el ejemplo Giren antes de llegar a las monedas O sea, van a derrapar antes de llegar a la moneda Y girar todo el volante para poder agarrar esas monedas de ahí Así es de que muchas personas no las agarran Pero ese es el consejo que les doy Y aquí pues es todo normal Tienes que derrapar y agarrar todas las moneditas El ciclone como les digo A veces se mueve demasiado Yo también, ahí se me perdieron algunas moneditas Que si no fuera perdido esas monedas Fuera hecho más de 360 Pero bueno, aquí salimos con 206 Un buen récord Aquí como pueden ver También a muchos se les complica Pero les digo Solamente es clavar el auto bien Bien posicionado Vean Yo ya derrape antes Y giré desde mucho antes De llegar a estas monedas Así que esa curva es la más complicada de todas Pero bueno El atajo que deben de tomar Si o si en las vueltas Es aquí Sobre esta palmera Y ya con eso obviamente Vas a ahorrar un poquito más de tiempo Pero obviamente Pues eso te va a ayudar bastante ¿No? Aquí como pueden ver Llevamos 315 No me la puedo creer Una locura Y bueno gente Espero les haya gustado Si es así Regálame tu like Vamos por 350 likes Espero que me apoyen Para seguir trayendo estos consejos Estos eventos De ganar los autos Y como pueden ver Rompimos récord 358 Así es de que Ya saben papuchines Ganen el ciclone Copen todo lo del video Y nos vemos pronto Cuídense mucho Adiós Cracks Por cierto Todos los regalos Pronto llegarán